Se cuenta entre bella encina que a inicio de septiembre nació una pasión de apellido Atlético y nombre Cardeña representando a un pueblo noble y luchador con sacrificio y energía de un grupo de valientes todo empezó a andar y de pronto fue calando un mensaje entre la gente y ahora desde las gradas se les oye cantar Adelante tú puedes Cardeña aquí viene a animarte tu peña Blanco y azul son tus colores el cardo de tu escudo, la fe es tu motor Adelante tú puedes Cardeña He venido a animarte Cardeña por los campos donde tú juegues estaré contigo y te daré mi voz Adelante tú puedes Cardeña aquí viene a animarte tu peña Cardeña Blanco y azul son tus colores el cardo de tu escudo, la fe es tu motor Adelante tú puedes Cardeña he venido a animarte Cardeña por los campos donde tú juegues estaré contigo y te daré mi voz por los campos donde tú juegas y te daré mi voz Gracias.